¡Alo! ¿Cómo me le va, patrón? Muy bien, ¿y usted, mi rey, cómo está? Todo bien, gracias a Dios Qué bueno, doctor, ¿ya llego a la tierra? Sí, sí, hágame ahí Qué bueno, mi hermano, pues entonces vengase ya mismo para acá, para la finca, lo necesito Claro, vamos para las que sea, tú sabes Hay una campaña muy buena para hacer una vueltecita que a usted le puede traer muy buen beneficio Vengase para acá ya, por favor ¿A qué hora nos vemos? Pues ya inmediatamente, vengase ya mismo, por favor Estamos activados, nos vemos allá Hola, beba, como tú te amas Te amas Hola, beba, como tú te amas Te amas Te invito un trago, mami A lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga Es que andas soltera, suelta Y está bella, hoy Yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto De que tú tienes algo, mami Que será, no sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos, vámonos ya de aquí Que quiero hacer un traje corto, mami Que quiero hacerlo Ahí es que voy Ahí es que voy Detrás de ti Ahí es que voy No te quites, mami Tú sabes quién yo soy Y arriba Me canta cuando te pone difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Eh, 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 eh Ahora sé que yo me activé Sabías que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh, eh, eh Sabías que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh, eh Como la hueva Como tú te amas Te amas Como la hueva Como tú te amas Te amas